Ya van dos años compartiendo entre rejas y paredes de cemento tan oscuras que sufrir Pero no olvida la experiencia que ha tenido después de haber crecido Tomó un arma y disparó Tomó un arma y disparó Llevo dos años compartiendo entre rejas y paredes de cemento tan oscuras que sufrir Pero no olvida la experiencia que ha tenido después de haber crecido Tomó un arma y disparó A ese hombre que decía ser su padre cuando era solo amable para abusarse otra vez Una noche cuando fue para su cuarto distraído y sin dudarlo dos balazos le pegó Disparó sin pensar lo mató ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.